... Tercer domingo de octubre, día grande por excelencia en Dos Hermanas... ...se celebra la romería de Balme... ...la romería más multitudinaria de la provincia... ...la tercera de Andalucía y además con un carácter muy especial... ...se estrena la primera mujer, hermana mayor... ...en toda la historia... ...la romería cumple 130 años... ...lleva también, se cumple el centenario del besamanos... ...y del traslado de la Virgen... ...y un sinfín de efemérides además de este color... ...y este reguero de fiesta y alegría... ...en el que se convierte la carretera vieja de Dos Hermanas... ...que es como la llamamos los nazarenos... ...en esta jornada tan tan especial... ...en un ratito tendremos todo montado, todo preparado... ...porque la romería ya ha empezado a caminar... ...y bueno, no se vayan porque tenemos muchísimo para ofrecerles. ...y bueno, no se vayan... Cuando vengo a rezarte Yo te veo en el sagrario No hay que osito para contemplarte Bendito, hijo de la iglesia Yo, en esa mirada Que tiene el ojo atrás a verlo ¡Dáleme, señor! ¡Dáleme, señor! ¡Dáleme, señor! ¡Viva la vida en tu arte! ¡Viva! ¡Abrain, nosotras hermanas! ¡Viva! ¡Dáleme, señor! 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 ¡Gracias! 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 Co 물어봐 Pe pilgrim ¡Gracias! ¡Gracias! María va a estar aquí. Ana, pero María también se llama La franja me puede enseñar y me pregunto. Y digo María, ¿no? Yo lo escuchaba pero digo bueno. Bueno, porque en el fondo todos somos María. ¿Qué pasa? Clara, cuidado, cuidado. Hoy quito. Hay una buena realidad de Chimichu. Para que tengan también la actividad. Hay una buena realidad. Hay una buena realidad. ¿Qué pasa? Sí, la verdad. ¿Qué pasa? No sé, la verdad de los patos. Yo la quiero. ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias. 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 ¡Viva la Virgen de Valle! ¡Viva la reina de los hermanos! ¡Viva la protectora de los nazarejos! ¡Viva la Virgen de Valle! ¡Viva la Virgen de Valle! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Valle! Juan Gómez Justiniano, él es una entidad en Valme, él fue el secretario en la coronación y es una persona que vive por y para Valme y bueno, él solo nos lo va a contar. Tercer domingo de octubre, Juan, ¿qué significa para ti? El tercer domingo de octubre, el día más grande que hay en Dos Hermanas, el más hermoso y el más bonito y en donde todo el mundo puede disfrutar a todo plan. Es un día muy grande, muy bonito. Para ti, ¿qué significa la Virgen de Valme en tu vida? En mi vida, pues desde que nací ha sido el motor que ha promovido que yo me mueva en la vida, es decir, que significa todo en mi vida. Yo me parece a mí que ya esto lo he repetido en otras ocasiones. Yo creo que si Valme no estuviera en mí, yo sería otra persona, no sería el que soy. Estas mismas palabras ya las he dicho, no sería el que soy. Así. Pero bueno, claro, entonces Valme ha hecho que seas una buenísima, no, una bellísima persona, extraordinaria persona y sobre todo que ama a Valme, que quiera a Valme y que ha dejado una buena semilla sembrando de hijo un legado, ¿no? De Valme, ¿le has dejado, Juan? Sí, sí, que ame a Valme, de eso no cabe la menor duda. Ahora, que sea buenísima persona, eso no lo puedo decir yo. Pero yo sí, pero yo sí. Ah, pues muchas gracias, mujer. Está muy guapa. Hombre, hoy es el día, hoy es el día. Te llamas Valme, qué bárbaro, qué bien. Hoy es el día, ¿y el legado que has dejado tus hijos, tus nietos? Hombre, yo siempre he procurado decirle a mis hijos y a mis nietos también, aunque de ellos se deben de ocupar sus padres, es decir, mis hijos, de ellos, pero siempre he tratado de inculcarle todo lo que significa Valme. Y le he contado muchas cosas de Valme y de todo lo vivido en Valme, claro. Pues, Juan, te dejamos que viene ya la Virgen y estás aquí rodeado con toda tu familia y toda tu gente, igualmente. Muchísimas gracias. Adiós, que lo disfruten mucho. Gracias a ustedes. Adiós. Tenemos con nosotros a don Manuel Sánchez de Heredia, director espiritual de la hermandad de Valme, párroco de Santa María Magdalena. Don Manuel, ¿cómo estás viviendo el tercer domingo de octubre? Muy buenos días, porque como todos los años, esto es una explosión de júbilo, de alegría y un gozo inmenso que embarga el corazón y el alma cuando ve uno tantísima gente con tanta devoción y con tantas ganas de estar cerca de la Virgen de Valme. La misa de Romero, ¿cómo ha sido esta misa de Romero? La misa de Romero es sobrecogedora, porque cuando uno ve la parroquia llena, que no cabe una persona más, no cabe un alfiler. Y el silencio que era ahí tan grande, todo el mundo en silencio y contestando a las oraciones con mucha fuerza, que no es que estén dormidos, porque contestan con mucho brillo y con mucha energía. Es una misa muy bonita, una misa que se vive con mucha intensidad y es casi como si fuera otra función principal de la hermandad. ¿Qué momento es el que prefiere para la Romería? ¿Con cuál se quedaría? Yo me quedo en los momentos de intimidad con la Virgen, cuando está todo más tranquilo, te acercas a la carreta, puedes mirarla, rezar un Ave María, hacer una petición en silencio por alguien que tienes en tu corazón, ¿no? Y esos momentos de intimidad, la verdad es que me gustan mucho. Igual que cuando llega allí a cuarto y se pone en el retablo de la ermita, que es un momento también muy especial. Bueno, pues que tenga buen camino, don Manuel. Muchas gracias, buena romería para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una romera de pro, Lola Velázquez, que además canta Lola. ¿Cómo vas a vivir este tercer domingo de octubre? Como siempre, intensamente. Hemos dormido en toda la noche. Bueno, ¿y las vísperas cómo han sido, Lola? ¡Magnífica! En el carrillo ya hasta las 11 de la noche y luego preparando el carro, los filetes, las croquetas y todo el fangá. Ella es nazarena de pro y balmista. ¿Qué significa la Virgen de Balme en tu vida, Lola? Hombre, padre, madre, abuelo, oriunda de dos hermanas. Es lo máximo, la romería de Balme. ¿Qué le dirías? ¡El rodillo favorito del año! Pues con eso me quedo. ¡Salud y muchos años para venir al Balme! En el carro te esperamos. Sí, muchísimas gracias. Y Lola, ya sabes, salud para todos, como ella dice, para vivir grandes romerías. Y que lo disfruten los que no pueden venir por determinadas circunstancias. ¡Muchas gracias, Lola! ¡Gracias! Manolo Moreno fue hermano mayor durante, bueno, el hermano mayor durante, no, el que coronó a la Virgen de Balme. Y además ha tenido también el honor de participar, creemos que ha sido la única persona que, por lo menos que conozcamos, participó cuando era un niño en la procesión de la Virgen en Sevilla y el año pasado también pudo vivirla. Manolo, ¿cómo vives y qué es para ti Balme? Hombre, Balme, la vida, mi vida. Balme, pues, desde toda mi vida, mis padres, mis trascendencias, como se suele decir, pero sobre todo mi padre, que fue secretario de la Armandad mucho tiempo, fue también mayordomo, y yo he vivido la romería que yo recuerde, puedo hablar, sin consultar libro ninguno, desde el año 42 para acá. Este lo tengo archivado aquí, y Balme, ¿qué te digo yo de Balme? Que no conozcamos los nazarenos, eso es una participación de todos y no me gusta individualizar nada de nada. Manolo, son tantos años como has ido a la romería de todas las formas, ¿no?, que se puede ir, posible, ¿con cuál te quedaría? Dicen que me llevaron, que me llevaron con un mes, en una galera, con mi madre, que llevaron un mes que me había parido, y ya no dejé de ir nunca, he ido en poni, he ido en charré, he ido en todo, pero sobre todo, siempre a caballo, siempre a caballo. ¿Cómo son los caballistas de Balme? ¿Tú que lo puedes definir bien? Hoy todavía queda un poco de reminiscencia de los caballistas de Balme. La cosa se ha degenerado un poquito, como todo, pero el caballista de Balme siempre, siempre, ha sido ejemplo de señorío, de bien vestir, de comportamiento. Nosotros hemos llevado hasta 1.120 caballos, 1.120 caballos a la romería, y nunca un incidente, nunca. Y, ¿qué te puedo decir? De aquí se crearon las semillas de muchísimas hermandades, que hoy están en auge, que están muy bien, que la Virgen del Arco, del Viso, la de los palacios, de todos los pueblos limítrofes, se basaron todos aquí. ¿Somos ejemplos entonces? Un estilo de caballistas, pero sobre todo, un estilo de romería inconfundible y personalísima. Incomparable. Incomparable, por supuesto. Muchísimas gracias, Manolo, y que pases un buen día. Balme, felicidades. Muchas gracias, sí, sí. Estamos con Alberto García Reyes, un nazareno de pro, y además director de ABC de Sevilla. Alberto, ¿cómo vive la romería ahí el tercer domingo de octubre? Buenos días, Balme, ¿cómo estás? Yo encantada, y además aquí, entre amigos y compañeros. Pues nada, aquí igual, acompañando a la Virgen, a nuestra Virgen, de nuestra infancia, de nuestra niñez, a la Virgen con la que nos hemos criado, la que nos protege, la que nos quiere, y un año más, un tercer domingo de octubre más, hasta cuarto, a venerarla. Bueno, pues, que, bueno, cuarto, que es un punto fundamental, ¿no? Claro, cuarto fue el sitio donde Fernando III empezó la conquista de Sevilla, el asedio a la ciudad, y donde empezó la vuelta de la fe cristiana a nuestra tierra, y la Virgen fue quien le inspiró, el Balme, señora, famoso, que San Fernando le dice, pidiendo agua, donde emana la Fuente del Rey, y por eso esa zona se llama Fuente del Rey, y a partir de ahí, San Fernando logró su objetivo gracias a la intercesión de la Virgen de Balme. Figúrate la importancia que tiene nuestra Virgen en nuestra historia. Por supuesto que sí, como decíamos antes también, conquista a la Virgen de Balme conquistadora y nos ha conquistado a todos los nazarenos y parte de Sevilla. Desde luego nuestros corazones los tiene conquistados, pero además conquistó la ciudad hace mil años, casi mil años, y sigue conquistando cada día. Ahora cuando venga la Magna, estará representando una devoción muy importante de la historia de la diócesis de Sevilla, ¿no? Ella es la primera, la que llegó con el Rey Fernando el Santo, y desde entonces nos sigue guardando y custodiando. Así que fíjate si es grande nuestra Virgen de Balme. Qué importante. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias, que tengas muy buena romería. Igualmente, Balme, a disfrutar. Gracias. 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 Estamos con nosotros al subdelegado del Gobierno en la provincia de Sevilla, Francisco Toscano Rodero. Y bueno, está con nosotros. ¿Cómo va esta mañana de Balme, subdelegado? Buenos días. Pues muy bien. Esplendorosa como todos los terceros domingos de octubre que vivimos los nazarenos en nuestra ciudad. Y bueno, este año viene como nazarenos, viene representando, bueno, un poquito de todo, ¿no, subdelegado? Sí, bueno, me toca obviamente representar al Gobierno de España en dos hermanas, en una de las romerías más importantes de la provincia, por lo tanto es importante que esté aquí como una representación institucional, pero obviamente soy vecino de la ciudad y también hay una parte personal que me atrae y que me hace estar presente. ¿Cómo va a vivir este tercer domingo de octubre con el corazón partido, con el corazón dividido, cómo será? Bueno, evidentemente pendiente de cualquier incidencia que pueda suceder a lo largo del día, del trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante toda la jornada y luego, obviamente, pues un poquito de tiempo para la familia y para los amigos, pues tengo, creo que puedo también tenerlo. Pues también es merecido, ¿no? Es merecido y estar también como, como ha dicho también antes Javier Fernández, el presidente de Diputación, con el manto y bajo el manto de la Virgen y en una romería donde está la parte lúdica y la parte festiva, pero también la parte de religiosidad popular. Evidentemente. Y yo creo que lo más importante es que es un día de unión para los nazarenos y nazarenas. Creo que es una fecha en la que, aunque nos veamos poco algunos o no estemos todos los días disfrutando de la compañía, creo que hoy es un día en el que los nazarenos hacemos el esfuerzo de encontrarnos y de compartir un tiempo. Pues con esa frase y esa unión nos quedamos y que pase un buen día y que no tengamos ningún incidente. Igualmente y muchas felicidades por tu día, Valme. Muchísimas gracias. Javier Fernández de Los Ríos, presidente de Diputación, viene acompañando a la Virgen de Valme. Además, está en la romería, en la primera romería de la provincia de Sevilla. Bueno, la verdad es que he venido a acompañar a la Virgen, he venido a acompañar a los hermanos, a acompañar al alcalde, a acompañar a todo el pueblo de Dos Hermanas y la verdad que estoy, bueno, encantado. Encantado de estar aquí compartiendo este ratito con todos los vecinos y vecinas de Dos Hermanas y sobre todo de ver no solamente el ambiente lúdico, que lo hay también, pues eso no se puede negar, sino ver cómo un pueblo de Dos Hermanas sigue cuidando y sigue guardando sus costumbres, sus raíces, sus tradiciones y eso es muy importante, es muy importante que se sea capaz de avanzar en un pueblo moderno y un pueblo con un futuro increíble, pero sin perder las tradiciones y yo creo que esa es la clave que ha hecho Dos Hermanas un pueblo grande. Sí, bueno, aparte, como ha dicho, está el ambiente lúdico, está el ambiente de la religiosidad, a poblar y todo el pueblo, no sé si es la primera vez que viene o no, ¿qué sensación le está dando ver aquí tanta gente? Pues mira, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en la romería, el alcalde me había hablado muchísimo de esta romería, me exageraba muchísimo, pero me he dado cuenta que no, que no había exageración ninguna, sino que realmente esto cumplía perfectamente las expectativas que el alcalde me había dicho, ¿no? Yo creo que aquí se mezcla un poco todo, ¿no? Se mezcla esa religiosidad popular, que es muy nuestra de aquí de Andalucía, es muy nuestra de aquí de Sevilla y se mezcla también, bueno, pues un poco también las ganas de disfrutar que tiene la gente, las ganas que tiene la gente de pasarlo bien y yo creo que todo es perfectamente compatible, ¿no? Es decir, yo creo que no podemos descartar nada, ni todo puede ser una religiosidad absoluta, ni tampoco todo puede ser lúdico, sino que en la mezcla y en el equilibrio, pues yo creo que está la clave del éxito. Y ya te digo, muy contento, muy contento de estar aquí, compartiendo con la gente, veo a la gente con muchas ganas de fiesta, por supuesto. Estamos en romería, estamos en romería. Estamos en romería y posiblemente estemos ante la romería más importante que hay en Sevilla, que me decía la hermana mayor, que posiblemente estemos ante una romería que puede concentrar de una manera o de otra casi a 200.000 personas en el día de hoy. Bueno, y lo que esperamos es que todo transcurra bien, ¿no? Que la Virgen, que el manto de la Virgen, como se suele decir, lo tape todo, que no haya ningún problema y que todo el mundo pueda hacer su romería en las mejores condiciones posibles y que disfrute la gente dentro de ese concepto de religiosidad que tú decías, que no se puede perder de vista tampoco eso, ¿no? Ni las tradiciones, ni las tradiciones. Yo estoy convencido de que Sevilla tiene una riqueza cultural, histórica, de tradiciones maravillosas y en la capacidad que tengamos de mantenerla y de protegerla, pues está parte de nuestro éxito, ¿no? Está parte de nuestro futuro. No se puede pensar solo en pasado, tampoco podemos pensar todo en inteligencia artificial, digitalización, tecnología y todo esto, sino que tenemos que buscar un equilibrio para avanzar e intentar ser felices, que es lo importante, yo creo, de la vida, ¿no? Pues con esa frase nos quedamos, presidente. Muchísimas gracias y que pase un buen día. Lo esperamos por aquí más años. Por supuesto que sí, encantado y esto engancha, ¿eh? Esto de Balme engancha, nada, pasadlo bien vosotros y enhorabuena por el trabajo y sobre todo por ser capaz también de llevarle a toda la gente que no puede estar aquí presente, llevarle vía, en este caso vía televisión, también el sentimiento que supone Balme, lo cual es muy importante también. Pues muchísimas gracias, Javier. José Manuel de la Linde, periodista, balmista y pregonero de la romería en 2021. ¿Cómo vives este tercer domingo de octubre, José Manuel? Buenos días, pues con muchísima emoción, como cada año, cada año diferente, cada año de una manera nueva, ¿no? Acompañado de la familia. Hemos echado un buen rato ahí viendo pasar la Virgen con mis tíos, Juan Gómez Justiniano y como cada año, siempre una ilusión y acompañando a la Virgen, ¿no? Hasta cuarto, que no falte. ¿Qué significa la Virgen de Balme en tu vida, José Manuel? Pues lo es todo. Tuve la ocasión de expresarlo en el pregón y lo vivo cada tercer domingo de octubre, ¿no? Es tu madre, es tu familia, es tu vida, ¿no? Crecer en torno a la Virgen y esperando este día. Es un apoyo, pedirles, agradecerles que estemos aquí y siempre un asidero importante. Pues muchísimas gracias y que pases una buena romería. A ti, buen trabajo, gracias. Bueno, y la romería también tiene sagas y familias de artistas. Tenemos aquí al artista más internacional que tenemos en Sevilla, bueno, en Sevilla y parte de España. Tenemos a Rafael Ruiz, componente de Los del Río. Tenemos aquí a su hija Carolina, Carolina Ruiz, que es componente de Machucamba. Y ahora tenemos también la tercera, La Saga, que también se llama Rafa y que tiene un grupito también que se llama Naquebé. Y que está creciendo como la espuma. Además, vive en el Balme de forma muy familiar. Rafael, tercer domingo de octubre, ¿qué me cuentas? Pues es el día más importante que tenemos los nazarenos. Es el día que no nos pueden contratar nadie porque hay que estar aquí. Y es el día que, como estás viendo, bueno, están ellos dos ahora mismo aquí, pero mi Rocío está por otro lado. Es Macarena, la de Antonio y Paloma y eso. Pero vamos, que vamos todos juntos. Lo que pasa es que esto es una romería muy grande. Se ha puesto muy grande. Oye, qué alegría que sea tan grande. Sí, sí. Bueno, y está él y lo que ha dicho. El día que no se puede contratar a nadie, no lo puede contratar a nadie. Carolina, vosotros tampoco, ¿no? Hombre, tampoco. El día de hoy es sagrado. El tercer domingo de octubre, nuestra Virgen de Balme, protectora de dos hermanas. Hay que estar con ella, al laito de ella y en familia. Eso os iba a decir. Vivís el Balme en familia, ¿no? Tú que eres ya el tercero de la saga, Rafa. Vivís el Balme en familia. Sí, al final yo creo que el Balme, que es uno de los días más importantes del año para la nazarenos, como ha dicho ya mi abuelo, creo que lo más importante es vivirlo en familia y disfrutarlo dos juntos. Que al final lo que se tiene siempre, lo que siempre va a estar contigo es la familia. Es lo más importante. Estos mensajes, la verdad, es que son muy buenos. ¿Cómo vais haciendo el camino? ¿Vais andando? ¿Vais alrededor? ¿Cómo? No vamos andando. La mayoría vamos andando. Y otros van en coches. También hay un coche en tres o cuatro paradas. ¿Habituallamiento es importante? Eso es. Paraitas. Se llaman paraditas. Entonces están diez minutos, un cuarto de hora, toman una... Y siguen andando, ¿no? Una reunión preciosa. Vamos, vamos a pasarlo lo mejor posible entre familia y que es lo más bonito del mundo. Y que hoy es el día más grande de la historia de dos hermanas. Y que estamos encantados. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? No puede, no puede seguir, no puede seguir. Y bueno, el cante por supuesto nos faltará, ¿no? En esta reunión. Eso no se puede, no puede faltar, no puede faltar. Y además ya con el chico... Ya vengo yo cogiendo relevo, ya... Por así decirlo, el de los marrones, ahora soy yo. Ahora el que le toca cantar sí o sí es él, ¿no? El que tiene que cantar soy yo, que soy nuevo y ahora tengo que aprender yo a... Aguantar y a llevar para adelante todo lo que ellos han llevado ya. Y cogerle relevo ya. Pero vamos, además todo lo que han llevado para adelante es que aquí tenemos tres, como él ha dicho. Pero estos tres se multiplican, no sé por cuántos, porque claro, está Rafael con sus cuatro hijos, con sus nietos Antonio también, con sus cuatro hijos. Aquí, esto es una saga, esto es... Y una familia de amigos, que son familia también, que han venido de Madrid y son por lo menos seis, ocho, ¿no? Sí, son unos cuantos. Son por lo menos, sí, ocho por ahí. Bueno, pues esto nos indica que los del río han sabido sembrar su semilla en dos hermanas, sembrar la semilla nazarena y aparte están difundiendo la devoción y el arte que hay por dos hermanas. Por supuesto, el arte está bien, pero la devoción por encima de todo, ¿eh? Que no nos falte nunca la Virgen de Barme en dos hermanas, porque eso sería... Bueno, no, no, no... No, no lo vamos a pensar, no, no, no lo vamos a pensar. No hay que pensarlo, no hay ni que pensarlo. No hay que pensarlo. Bueno, pues que paséis un buen día y muchísimas gracias por habernos atendido, haber estado con nosotros este ratito y a ver si os pillamos cantando, ¿no? A ver si os pillamos cantando. Vamos a ver si en el canal hay una cebillonita, ¿eh? Venga, a ver, a ver, a ver si es posible. Si no, la arreglamos para ti, ¿eh? Porque Barme, caballero, quita el sentido que te lo dicen los del río. Así no se va a estar bien en una romería, así no se va a estar bien. Muchísimas gracias. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! Bueno, el responsable de que la Virgen llegue hasta cuarto es Manuel Daza, más conocido como el Niño Manuel, viene de Benacazón. ¿Y cuántos años trayendo a la Virgen y pendiente de los bueyes de la Virgen? La Virgen, vengo trayendo la carreta de la Virgen desde el 2002. Y entonces en el 2012 ya empezó a venir mi niño conmigo también, porque venía otro compañero mío que era de los palacios, el hombre llama yo y ya dejó de venir y entonces entró mi niño conmigo aquí. Pero le dije una cosa, yo he venido de todas formas aquí a Arbarme ya. Yo la primera vez que vine fue en el 85, así que con este llevo ya 40 barmes, y la verdad que he venido con las carretas, he venido con las galeras, he venido suelto también pendiente a ayudarle al que le ha hecho falta, al de los compañeros, ¿no? Entonces ya después, ya le digo, en el 2002 ya me metieron aquí. Con la carreta de la Virgen. Y bueno, ¿qué significa para usted llevar a la Virgen de Balme hasta cuarto? Hombre, pues hay una cosa, una ilusión muy grande. La verdad, es que ya le digo, yo llevo muchos años viniendo aquí, y he conocido la Romería de todas maneras, con el ganado, pero de todas maneras. Entonces, para mí es una ilusión grande. Y más a mi niño que viene ahí conmigo y... Bueno, claro, se emociona, se emociona Manuel, pero vamos, bueno... Mi niño vino aquí la primera vez el año 67, se llevó muchos años viniendo. Y entonces, pues, después seguí viniendo yo y... Pues significa mucho, pues, que tenga buen camino y que siga viniendo muchos años, Manuel. Gracias, mujer. Gracias. Bueno, y estamos también con los más pequeños. Tenemos aquí a toda una familia, son tres hermanos, son Curro, Manuel, Rocío y Andrés. Ellos son tres hermanos y un primo, que son Muriel Bando. Curro, ¿cómo vais a vivir esta romería? Bueno, pues, esta romería, como todos los años, con una intensidad muy grande. Siempre es una experiencia muy bonita, pasarlo con los tuyos, pasarlo con los amigos, con la familia. Y nada, pues, como siempre, acompañando a la Virgen. Y nada, pues, que vele por nosotros. Bueno, y está guapísima Rocío, vestida de flamenca. No falta el balme, ¿no? Tú te viste todos los años, ¿verdad, Rocío? Sí, pero algunas veces no vengo. Algunas veces no vienes, pero porque antes eras más pequeña. Sí. Claro, pero ahora ya sí. Y vienes también con mamá vestida de flamenca. Sí. Eso sí. Y a ver, Manuel y Andrés, ¿cómo vais a vivir esta romería? Pues, súper bien, igual que todas las demás, porque esto está súper bien. ¿Os gusta la romería? Sí. ¿Y Andrés también? Claro que sí, hombre. Siempre está con los amigos y lo paso bien. Paso un día fantástico. Bueno, pues, estas son las herencias que ha dejado Balme, de Muriel y de Evando, también de García, de Evando. Y bueno, aquí están. Estos son los pequeños, los que nos van, vamos a cederles el testigo y van a seguir continuando con esta romería centenaria de Balme. Bueno, tenemos una invitada muy especial, muy especial porque ella viene de Zamora. Es Lara Pérez de La Fuente, es la primera vez que viene a la romería y es una romera más. Lara, ¿cómo estás viviendo esta romería? Pues, en primera línea, la verdad. Estoy muy emocionada y muy sorprendida también. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo de la romería? Las carretas. Bueno, la Virgen que es preciosa, lo primero. Y luego las carretas, la estética de las carretas. Y como todos, dos hermanas se vuelca en la romería. Bueno, tú vienes como una romera más. Además, eres hermana de la hermandad. Soy hermana, soy hermana. Sí, sí, sí. Eres hermana de la hermandad. Y bueno, ahora, todo esto que estás viendo y bueno, lo que te han contado, ¿se asemejaba a lo que te han contado? ¿Es más, es menos? Hombre, se asemejaba porque quien me lo ha contado lo vive muy de cerca, pero desde luego supera todas mis expectativas. Es muy bonito todo, muy bonito. O sea, que encantada. Te esperamos por aquí otro año. Seguro que sí. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Por qué cada mil kilómetros no está aquí? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no enteras te aclamas. Entre bueyes y carreta, llegando a Barracolta. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. Llegando a Barracolta, recuerdo cuando mi abuela nos dejaba visitar, y por la final los dos vamos a ir a visitar. ¡Viva! Bueno, estamos aquí, hemos llegado ya al cortijo de cuarto, primera parte de la romería, y tenemos a la primera hermana mayor de la hermandad, un hito histórico. Ella es Isabel María Caballero Holgado, y bueno, ¿cómo has vivido este primer camino de ida como hermana mayor? Pues con una vivencia muy intensa, muy ilusionada, y también tranquila, porque la gente ha respondido y ha disfrutado de manera responsable, así que no ha podido ir mejor. Ha sido muy diferente, llevas muchísimos años en la Junta de Gobierno, ¿ha sido muy diferente el estar, vamos a decir, en un equipo, a estar al frente de la hermandad? Sí, mis predecesores me lo habían advertido y lo he vivido hoy en mis propias carnes. Es diferente porque tienes que estar pendiente absolutamente de todo. No es que tengas una misión concreta, sino que tienes que tener una visión global, tanto de la romería como de la hermandad. Y bueno, ¿cómo ha respondido también no la gente sino tu Junta de Gobierno? Estoy orgullosísima de mi Junta de Gobierno, muy contenta con ellos, con ellos y con ellas, porque también llevo mujeres dentro de la Junta. Nos hemos emocionado muchísimo hoy a la entrada de la Virgen, y eso significa que estamos cohesionados y con ganas de trabajar para la Virgen y por la hermandad. Bueno, y ya queda el camino de vuelta y lo próximo, que se te avecina también, ¿no?, una procesión magna. Sí, el 8 de diciembre, si Dios quiere, volveremos a estar con la Virgen de Balme en Sevilla, por un motivo distinto al de los dos años anteriores. En 1948 y en el 2023 fuimos por el aniversario de la Reconquista de Sevilla y ahora por la clausura del II Congreso de Religiosidad y Epida Popular, como una de las devociones más importantes del Archidiócesis de Sevilla. Entonces, estamos muy contentos y también muy satisfechos por estar allí. Pues muchísimas gracias y te dejamos que tienes que entrar en la misa. Balme, caballero. Muchas gracias. Hemos llegado al cortijo de cuarto, primera parte de la romería de Balme terminada. Ya se está, bueno, la Virgen está en su ermita, se está celebrando la Santa Misa en su honor. Ya están las carretas colocadas, las galeras también, y ahora hay un rato de descanso y de relax antes de emprender el camino de vuelta. Ese camino de vuelta tan diferente al de ida y en el que también quedan pocos nazarenos, o mejor dicho, muchos nazarenos y poca gente de fuera. La verdad es que ha sido un camino fantástico, ha sido maravilloso. La temperatura nos ha acompañado, la alegría es lo que ha invadido a toda la romería y el manto de la Virgen ha sido la que nos ha acogido y nos ha envuelto para que con su protección y su valimiento podamos celebrar esta romería como la estamos celebrando. Nos queda otra parte del camino que seguramente será igual o mejor. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!